Tras la niebla Cinco minutos pasaron de las nueve de la mañana y estamos en el estudio de Código Aires con Miguel Fernández es ex intendente de Trenquelauken ex candidato a vicegobernador y actual según los números preliminares presidente electo de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires Miguel, gracias por estar acá con nosotros un placer Gracias por la invitación, buen día Buen día, bueno arranquemos por acá falta el último empujón sería la oficialización de la Junta después de algunas objeciones en algunas urnas y demás para que el proceso finalmente consagre tu lista la que te llevaba como candidato a presidente como la ganadora Sí, efectivamente la consagración en definitiva va a surgir del escrutinio definitivo y tenemos un provisorio que generó algunos ruidos en todo caso pero ahora la Junta Electoral está trabajando en el escrutinio definitivo para poder hacer una resolución informando los resultados finales y proclamando al ganador así que estamos en esa espera Muy bien, perfecto y a ver imagino que esto ya obliga a calentar motores porque vos sos un dirigente un animal político como se suele decir que está siempre pensando en lo que se viene un radicalismo que tiene muchos desafíos por delante un radicalismo bonaerense que me parece que tiene casi la responsabilidad de hacerse protagonista ¿qué estás viendo en ese sentido? Bueno, el desafío es ese por eso uno salió del espacio de comodidad yo represento un poco el interior de la provincia disponer tomar la decisión de volver a militar en toda la provincia de Buenos Aires ¿no? uno vive en Trenquelauque en 450 kilómetros por ruta 5 550 kilómetros a La Plata y decir ¿qué te mueve a hacer eso? cuando ya terminaste tus dos mandatos como intendente decidiste no ir por la reelección decidiste no ser legislador ¿y entonces qué es? bueno la oportunidad que yo interpreto que tiene el radicalismo de volver a pararse de volver a ser un actor político de relevancia en la provincia ser una alternativa de gobierno en el 2027 pero con el bagaje de la experiencia ¿no? nosotros lo dijimos en la campaña fue muy corta un radicalismo que tenga experiencia territorial experiencia de gestión que sepa lo que es cuestiones que son básicas para la vida en comunidad un equilibrio fiscal municipal los municipios son los únicos que no se pueden endeudar ni fabrican billetes no pueden gastar maguita de la que tienen tienen que priorizar muy bien el gasto no pueden tirar la cuerda de las tasas municipales más de lo que pueden porque si no la gente no las paga y además no te votan en la próxima elección o sea si hay racionalidad en la política es en los territorios y eso es lo que creo que nosotros tratamos de en esta breve campaña reflejar como modelo para llevarlo a una escala provincial y abarcando también la problemática del conurbano y bueno entonces ese es el desafío pero hay una enorme oportunidad ahora lo que hemos visto después de esta elección interna que va a haber que tejer el primer paso que quizás es distinto a la que suponíamos va a haber que coser muchos heridos claro hubo frases palabras muy duras frases muy duras que para algunos en la política son intrascendentes pero la política las hacen los seres humanos entonces habrá que hacer alguna serie y estamos en un momento en el cual la exacerbación la agresión la violencia parecieran ser el escenario de lo posible lamentablemente el primer mandatario el presidente Javier Mell instauró una etapa en la cual parece que estamos habilitados a ir a fondo con la agresión a lo que no le hace bien a la política en general bueno uno de los fenómenos de la irrupción de Milley es justamente la consolidación de un discurso de odio de un discurso donde todo es blanco o negro donde en definitiva es necesario construir un enemigo y esto no es nuevo tampoco es de hoy digamos Milley lo exacerba desde un lado pero esto ya antes existía digamos ha venido migrando la forma como yo digo la política cara descubierta de la época de Alfonsín de la época de Menem si querés llamarlo donde ya se hizo más pis y champán este digo yo rescato mucho desde el 83 en adelante una forma de hacer política con argumentos sólidos con discusiones intensas pero con caballerosidad con cara descubierta ¿no? y hemos ido mutando a esta forma de hacer política que es realmente bastante desagradable y que no hace más que exacerbar las pasiones más negativas de la sociedad entonces estamos haciendo política en ese contexto ¿está? y donde uno como dirigente debe en todo caso tratar de que no sea así el presidente justamente en esta lógica ¿no? de construir un enemigo de manera constante ponerle el lugar de feos, sucios y malos a fundamentalmente al kirchnerismo al peronismo pero básicamente al kirchnerismo y el argumento que utiliza con el resto de las fuerzas políticas están votando con el kirchnerismo son kirchneristas los radicales son colectivistas y empobrecedores igual que el kirchnerismo no ven que al final son kirchneristas ¿no? hay como ese parece el principal argumento ¿cómo se hace oposición a este gobierno nacional en ese escenario? donde a ver yo imagino que sobre todo en los niveles territoriales debe molestar un poco ¿no? hacia el votante del intendente radical y demás al final sos kirchnerista porque un poco entra esa bala hay dos o tres cuestiones primero que a veces hay un sesgo depende donde uno esté y de que medios manejan ¿no es cierto? obviamente los grandes conglomerados urbanos tienen una mirada de esta construcción política que es muy distinta a la mirada de mucha gente que vive en el interior no me refiero solamente al interior de la provincia me refiero al interior del país hay dos hay dos sociedades que a veces la que es más tranquila la que que de todo caso no está todo el día viendo las fake news en las redes y demás que es la gente de a pie la gente que lo único que quiere es laburar que quiere tener una familia más o menos con alguna certeza que puede llegar a fin de mes que puede cambiar el auto de vez en cuando que se puede tomar vacaciones que se yo un tipo normal ¿no? bueno esa gente tiene otra sintonía no está en esto pero el microclima hace que los pocos que están en eso amplifiquen mucho entonces me parece que ahí hay evidentemente responsabilidad tampoco es un fenómeno exclusivamente de mi ley porque esto ya pasaba antes digo son tantas las similitudes entre en todo caso lo que nosotros llamamos populismo de izquierda o de derecha o de lo que se te ocurra el nombre que le queramos poner pueden diferir en lo ideológico tamaño del estado cómo se gestiona el estado para qué están los recursos económicos entre un modelo kirchnerista si querés por un lado y un modelo mileísta libertario por el otro pero después hay otras cuestiones esto de la necesidad de construir un enemigo no un adversario como decía Alfonsín la necesidad de horadar a los periodistas de un lado del otro antes los ensobrados de ahora son en todo caso el clarimiente de antes hasta te diría fíjate los voceros antes teníamos una ceruti que tenía una cara de vigornia que defendía cualquier cosa y ahora tenemos una adornia que es lo mismo con otra cara digamos o sea la forma de construcción política hoy hace difícil en ese ruido hacer alguna alternativa y yo creo que en algún momento va a llegar la oportunidad de que la gente se canse de este ruido y diga muchachos vamos a suponer que se arregla la macroeconomía mágicamente va a venir una segunda instancia queremos la macroeconomía arreglada tipo sensato que no malgasten la guita que no hagan cosas raras pero que nos traten bien ¿me entendés? simplemente como eso entonces en algún momento la racionalidad va a volver a la política yo creo porque si no vuelve estamos de más yo subirme al carrito este de empezar a putear a todo el mundo porque está bien porque garpa porque a veces te dicen los asesores no, no hay que ir por acá y yo no sé si quiero ir por ahí para mí hay una discusión política que justamente en el ruido no se construye los problemas estructurales de la provincia de Buenos Aires no se resuelven a los gritos porque si cambia el gobierno cada cuatro años los problemas estructurales que requieren largo plazo requieren políticas de estado acuerdos estables en la legislatura fuentes de financiamiento genuina y demás ¿cuándo van a estar? que son los problemas de la gente a ver yo te puedo contar en el oeste de la provincia el agua no hay agua pero como no hay agua no, no vos sabías el agua y sale agua salada y el acueducto del noroeste y no, vamos a ver hace 30 años que estamos discutiendo y ya vamos a ver ¿está? y entonces ¿cómo se radica una empresa que necesita agua para su proceso productivo? por ponerte un ejemplo estoy en el grupo de la autovía ruta 5 hace 30 años que tenemos una ruta que cada vez tarda 7 horas porque hay un camión atrás del otro no la regla la autovía no viene che, pero ¿y cómo? entonces hay autopista en la 8 hay autopista en la 9 y ¿por qué no la 5? y no podemos hacer 20 kilómetros de autopista para llegar a Zuypacha y eso es un país que requiere muchas discusiones de fondo sobre el desarrollo productivo del país equilibrado para que no sigamos agrandando el conurbano y eso ¿cuándo va a venir? cuando venga gente razonable que en vez de estar puteando todo el día se siente en una mesa entender qué pasa y cómo resolverlo y cuando no tengamos que estar corriendo todo el tiempo atrás de algunas zanahorias ¿no? que los sucesivos gobiernos empiezan a poner por ejemplo la discusión sobre el financiamiento universitario que hoy devora la agenda tanto que no lo voy a esquivar al tema no creo que vos tengas ganas de esquivarlo tampoco es importante pero en rigor de verdad en la forma en la cual lo plantea el gobierno es simplemente un casillero más va a ser una discusión más amplia sobre los presupuestos ¿no? cualquier discusión que sirva para alimentar esta cuestión coyuntural de discutís un día te matás y a los tres días se olvidó todo el mundo del tema ¿no? entonces digo che pero tal es importante la discusión del fondo de financiamiento universitario es muy relevante en tanto y en cuanto eso más que nada significa cuánto tiene que ganar un docente cuánto tiene que ganar un no docente el fondo de financiamiento para que pueda la universidad ahora no está y esto lo dijo De Loredo che pero nadie está discutiendo los problemas que tiene la universidad a ver yo te pregunto ¿cuántas universidades necesita la Argentina? ¿con qué calidad académica? ¿con qué oferta académica? ¿y cómo se distribuye territorialmente esa oferta? te voy a poner un ejemplo simplemente si vos querés llevar una carrera de la UNOVA por ejemplo a Trenquelauken es gratis y obviamente el municipio no puede cobrarle a los alumnos porque tiene ahora eso sí los viáticos de los profesores lo tiene que pagar la municipalidad entonces ¿de qué me estás hablando? ¿de qué igualdad me estás hablando? o sea es gratis pero no es gratis si la querés gratis la tiene que poner el municipio ¿y con qué guita? ¿de dónde la saca? entonces digo che tenemos que discutir la universidad ¿cuáles son los perfiles? ¿qué carreras deberíamos becar estudiantes desde el primer día porque es un desarrollo estratégico en este país? planificación estratégica no digo a los soviéticos digo una planificación para qué modelo de país queremos tener entonces ¿y cuántas hacen falta? porque después si no vienen otras discusiones que nadie quiere dar ¿por qué por eso? nos matamos discutiendo pero se mantiene el estatus quo y en esto que es un ejemplo hay miles a ver yo soy egresado de la UBA soy médico egresé de la universidad de Buenos Aires tres de mis cuatro hijos son egresados de la UBA mi hija es investigadora de CONICET vive en Estados Unidos sigue vinculada con la facultad de ciencias exactas el otro día lo escarcharon a mi amigo Willy Durán rector de de exactas porque se juntó con Kicillof yo lo voy a defender a Willy Willy es el director del instituto del cálculo hizo muchos laburos con la municipalidad de Trenquelauken por ejemplo para optimizar el recorrido de la recolección de basura con modelos matemáticos para la pandemia trabajamos muchísimo juntos diseñando plataformas electrónicas para hacer análisis estadístico de los casos digo che pero vos no podés descalificar un rector porque se junte con un gobernador ¿qué problema hay? ¿es bueno o es malo? a mi que me importa la militancia política es un buen rector ¿me entendés? entonces digo empezamos en esos divagues de descalificar al otro de discutir lo periférico pero nadie discute cuál es el rol de la ciencia e investigación en la Argentina ¿está? entonces por eso que nos va como nos va nos entretenemos con la boludez y no discutimos lo profundo bueno ¿cómo se hace? ¿no? para empezar a discutir lo profundo y ahí recupero el que me parece a mí que es el rol que empieza a buscar para tener el radicalismo es decir esa alternativa es decir bueno a ver venimos a tratar de poner racionalidad ¿no? en este escenario tan complejo un radicalismo bonaerense que después tendrá que dar la discusión nacional porque tampoco es que el partido tenga equilibrios tan resueltos pero es un desafío que a mí me encanta primero y tiene que ver con lo que te dije al comienzo esto de vivir allá por el oeste lejos de tener tiempo porque para esto que yo te comento que le pongo pasión digamos si no hay pasión no hay nada atrás ¿no? tienen que tener tiempo por eso es que yo ya no soy intendente no soy legislador y tengo dedicación exclusiva para este proyecto porque me apasiona y es la única forma de hacerlo tiempo completo y poniendo el cuerpo segundo armando un equipo de trabajo hay muchos ex intendentes que están aburridos y quieren hacer quieren colaborar entonces tenemos capital humano tenemos experiencia y no hablamos de lo que no hicimos yo digo muchos dirigentes porque hay dos discusiones en la política los que dicen que son líderes y se dan vuelta y no tienen seguidores y están los que se dicen dirigentes que cuando se dan vuelta no tiene gente dirigentes sin gente y liderazgo sin seguidores son verso humo eso hay que construirlo pero además tenés que anclarte en la tierra ¿de qué me estás hablando? cuando vos en un territorio vos sabés lo que es pagar los sueldos a fin de mes de los empleados municipales cuando vos sabés cuánto yo digo siempre suena la sirena de los bomberos y estás pensando dónde se te encendió una casa o viento fuerte cuántos techos se te volaron o llueve fuerte y no te podés poner romántico como antes sino que estás viendo en qué barrio se te inundó eso es poner la gente y los intendentes a los intendentes los votan van con la caripela en la boleta no van en una lista ahí escondido y entonces viste mucho discurso pero después y en el interior además saben dónde vivís qué panadería compras el pan con qué guita llegaste con qué guita te fuiste qué auto tenía cuando llegaste entonces digo hay un control social distinto pero a esto además hay que amplificarlo nosotros pretendemos salir de la provincia de Buenos Aires y relacionarnos con los radicalismos de cada una de las provincias hay un comité nacional que conduce el UTO es legítimo presidente está todo fenómeno y hay unos problemitas de liderazgo por ahí y además quieren manejar la provincia de Buenos Aires con un joystick lo dije en la campaña así que no se me ofenda a nadie pero la realidad es esta nosotros no queremos un radicalismo bonaerense subsumido a internas que tienen que ver con otras problemáticas con otras fuentes de poder que no son las de la provincia de Buenos Aires y es legítimo yo no me meto en el radicalismo porteño pero sí creo que hay que ir a hablar con el radicalismo porteño con el cordobés con el sanjuanino con el mendocino ir a hablar con los cinco gobernadores a ver cómo construimos un radicalismo que gobierna más de 400 intendentes cinco gobernadores no hemos ocupado entonces si nosotros podemos armar entender esa sociedad que está reclamando sentido común el tipo de a pie el tipo que lo dice muchachos no jodan no rompan más nada ¿está? para que no aparezca un milley con un modelo de Estado que yo no comparto pero también digo pero el equilibrio fiscal hay que tenerlo muchachos ¿está? entonces sentido común a las cosas mucho laburo anclaje territorial humildad humildad ¿eh? porque si no hay humildad la política viste le sobre el ego aflora viste vos ves un político y transpira ego bueno muchachos tenemos unas cuantas deudas pendientes entonces acá hay que venir a servir saber de lo que queremos hacer y construir entre todos es un poco el desafío que nos hemos propuesto para estos dos años cuando la Junta Electoral determine quién es el presidente que creo que soy yo muy bien muy bien muy bien en caso de que así sea ya sabemos qué es lo que va a hacer este Miguel Fernández al frente Dios y la patria me lo demanden del Comité Provincia así que atentos correligionarios ya saben tomen nota y de última después hacen el pase de factura Miguel un placer esta visita en el estudio de Código Vale te esperamos cuando vos lo dispongas démosle tiempo a la Junta Electoral si me permite hacer un comentario que creo que es importante se ha bastardeado un poco la Junta Electoral en estos días la Junta Electoral del partido le elige la Convención Provincial no le elige las autoridades del Comité Provincial este es un dato que no es menor porque hay un eslabón en la cadena que es el primer eslabón son las juntas electorales locales que las eligen los asambleístas bajo la tutela de las autoridades del Comité de Quilmes de la Matanza de Trenquelau de Tres Lomas o sea la dependencia de las juntas locales está muy fuertemente relacionada a quien conduce el radicalismo local y ahí es donde hay problemas en esta elección interna en las actas de las juntas locales bien la Junta Electoral Provincial recolecta las actas de las juntas locales con lo cual si alguien se está quejando de todo esto tiene que mirar en las juntas locales y no en la provincial que es la que consolida datos esto debería ser una planilla de Excel bastante sencilla de hacer salvo que ocurran cosas que en la Argentina pasan lamentablemente pero las vamos a corregir cambiando algunas cosas de la carta orgánica cuando sea presidente excelente Miguel Fernández pasó por Código Baires gracias muchas gracias a ustedes y que tengan muy buenos días breve pausa ya continuamos dale